Se fue al Salama, esta vida nunca se acaba, ama báilalo hasta mañana, al Salama, mira que yo no quiero drama, dale play toda la semana. La reina del Dembow, ya sabe como es, para el universo entero. Sé que ninguna persona quiere estar sola, así que dale vente, vete pa' mi zona, no póngate mora, llegó tu hora, este es el momento que nadie te controla. Y con el Dembow, decirle a todo el mundo que esto ya empezó, lírica real que se disparó, la princesa de Argentina que llegó. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. Si tú no sabes lo que se siente, échate pa' acá mi press. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. Si tú no sabes lo que se siente, échate pa' acá mi press. Traigo un mensaje, lírica consciente, llevo lo real por todos los continentes. Si tú ya sabes lo que se siente, échate pa' acá mi press. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. Música del barrio, para la gente, llevando danza por todos los continentes. ¡Suscríbete!